Hola, ahora voy a hacer un tutorial en español de cómo llenar su vaso de Starbucks con los diamantitos. Estos son los que voy a usar yo, son los AB Rhyme Stones y así va a quedar al final. Vamos a empezar llenando alrededor del logo, abajo y arriba, para que vayan viendo cómo va a quedar. Va a ser estilo Honeycomb. Que viene siendo el panal de abeja. Este es el pegamento que me gusta usar a mí. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran para llenar su vaso, pero este es el que me gusta a mí. Agarren su palito para recoger los diamantitos. Este es el mío. Les sugiero que compren uno. Les va a ayudar mucho. Es más fácil que usar un crayón ahí que encuentren en la casa o lo que sea. Esto les va a ayudar mucho. Sí, es que les gusta hacer muchos ustedes llenar las cosas con sus diamantitos y decorar. Esta es otra que les gusta usar a muchas personas. Si la quieren usar, también sirve muy bien. Pero esta es la que me gusta a mí. Vamos a empezar con el papel de lija para lijar todo lo de arriba del vaso para que los diamantitos se puedan pegar más fácil y más rápido. Es el punto de esto es quitarle todo el brillo. Aquí me pasó un poquito, pero no me preocupo porque los voy a llenar con mis diamantes y ni se va a ver. Ustedes pueden escoger el tipo que ustedes quieran. La lija. El punto es nomás quitarle el brillo. Luego vamos a seguir con un poco de alcohol. Pónganle una servilleta para quitarle todo el polvo que dejó la lija. Y ya va a estar listo para empezar. Vamos a empezar poniéndole los diamantitos alrededor del logo. Este es 16 y 20. El 16 y el 12 les sugiero que también tengan listo para usar porque va a haber unos huequitos que vamos a tener que llenar para tener el estilo que se llama panal de abeja. Porque si no tienes esas medidas extras, el 16 y 12, se te va a arruinar y no se va a ver el estilo que estamos buscando. Es muy importante. El 20 no va a ser lo único que van a necesitar. 16 y 12. Es muy necesario. Aquí vamos a ir. Ya estoy yendo alrededor. Esta es medida 20. Ok. Ok. Acamas. Gracias por ver el video. 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 Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Asegúrense que todo quede bien y que se vea como un panal. Va a haber momentos en que lo cierre bien y esos cuando van a usar los 16 o 12. Fíjense bien, miren todo alrededor, ahorita que el pegamento está todavía mojadito, no se seca todavía. Y ahora nos vamos a ir para lo de abajo, nomás para que vean como es el estilo del panal. Ok, vamos a ir todo alrededor. Aquí van a caber dos líneas del 20 y luego se va a hacer una línea del 16. Ok. Aquí ya caben las dos líneas del 20 para que vean como va y le voy a empezar a poner los 16. No todos juntos porque le voy a quitar la ilusión del panal. Eso no quieres. Aunque quede el huequito ahí, está bien. Para que se siga viendo el panal. Eso es lo que estamos buscando y es lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Se está secando. Ven ahí como se seca claro. Es blanco el pegamento, pero se seca claro. Por eso no me importaba como quedaba. Ahora vamos a rellenar todo lo del medio. Aquí ya le puse el pegamento, vamos a empezar siguiendo las líneas, cruzándolas con las líneas de arriba. Acuérdense, yo les recomiendo que lo hagan una línea todo alrededor y luego siguen con la otra. Si van empezando así ya saben, ya llevan rato pues pueden hacer todas las líneas que ustedes gusten. Pero les recomiendo una línea a la vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! bien en medio del huequito para que de la ilusión que es la misma medida que están usando el vaso que viene siendo el 20 y aquí sigan viendo como voy llenando los huequitos como voy haciendo el panal y aquí sigan viendo y aquí sigan viendo y con lo más que lo vayan haciendo aunque sea su primer vaso van a empezar a ver donde ya no van a caber y se te va a ser más fácil hacer el vaso ve moviéndolos, no tengan miedo les recomiendo quedar en una un pegamento que se deje que se puedan mover los diamantitos un ratito que no sea inmediato para que tengan tiempo de mover cosas los diamantes que no les queden bien o que no que no vayan bien y aquí ya pueden ver cómo va yendo el vaso se mira muy bien no se mira nada chueco se mira el panal y eso es lo que estamos buscando ahora vamos a seguir vamos a seguir a la parte de arriba del logo se complican las cosas poquito pero no es nada que sea imposible vamos llenando las líneas y como ven aquí va a quedar un poquito de huequito pero eso no importa vamos a seguir así y ya cuando vayamos acabando el vaso vamos a llenar esos huequitos con unos más chiquitos ok o ven como ahí queda un huequito se tiene que llenar con un 16 y a seguir y se mira la diferencia vamos a seguir todo el vaso sigan viendo como va a quedar como ven ahí un buen ejemplo que no cabe el 20 solo vamos a rellenar con un 16 lo más que vayan haciendo el vaso lo más que van a poder ver los huequitos y ya se les va a hacer más fácil acuérdense queremos ver el panal eso es el estilo del vaso así tiene que quedar y ese es el toquito llenar los hoyitos con uno más chiquito aquí vamos a empezar a rellenar alrededor del logo van a quedar los huequitos como les dije y si los pueden llenar llenenlos si no se pueden esperar hasta el último pero tenemos que seguir las líneas cruzadas aquí en verdad les recomiendo que sigan alrededor una línea por línea para que les quede más mejor con un día que siguen con un día nos vamos a ver y hasta drums Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aquí ya voy a empezar a llenar los huequitos que quedaron con la medida 4. Es una de las más chiquitas, sigue el 3, pero a mí me gusta hacer el 4 para rellenarlos. No se mira tanto la diferencia, pero pues... Miren cómo quedó. Sí, 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 sí. Y ya me rovamos a colón loki. No. 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 y aquí ya vamos cerrando lo que es el logo del vaso hagan esta línea abajo acuérdense que todo quede cruzado van a quedar los huequitos y ahí los van rellenando y ya quedó allí los restos ya saben cómo seguirle panal, estuve cruzando los huequitos los rellenan con el 16 o 12 aquí le pongo los 4 y esto y aquí como lo rellené ni se mira la diferencia ahí está un chiquito ahí está otro huequito que iren si lo ponen así ni se mira la diferencia nomás lo miran porque yo lo estoy enseñando pero si no ni de cuenta se dan ahí está otro como pueden ver no se notan y queda la visión del panal quedó bien bonito miren así ya me acaban ya se acaba espero que disfrutaran este video en español quiero hacer más déjenme lo que piensen y nos vamos a la otra 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 y nos vamos a la otra